Buenas, buenas, buenas amigos, continuamos con un video más, aquí está Neily, vamos a enfocar un poquito para allá porque ya se está cambiando y vamos a voltear para ver a otro lado, vamos a enfocar mejor al Jaden que también está ahí viendo, ¿eh? ¿Qué pasa Jadencito? ¿Qué pasa papito? No pasa nada ¿No pasa nada? Él todavía no está listo Él todavía no está cambiado muchachos, va a ser el último que se cambie porque igual va a ser más sencillo cambiar a él Pero ahí vean, están cambiando a la Neily, está tapada así que no hay problema, ahí están cambiando ya, poniéndole el vestido Bueno, están poniendo ese justanzote que miren ahí Este Ahorita le vamos a poner el vestido Que sí, está bonito Que sí, está muy lindo Mira, ahí él se probó el vestido Qué hermoso, qué queda Y yo no quería bailar Así no, me ha ayudado a Rey y lo hice así Neily, mira aquí Feliz Y dirigí la cámara Sí quería bailar otra, quería bailar otra vez Ah, no Bueno, aquí está el vestido de Neily, ¿eh? Ese es el vestido Ese es el vestido de la Mary, vean ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tomale, a Mel! La pinta Aquí viene Venía colgada No quedo tirada ¿Verdame, a Mel? No, quedo tirada Quedo tirada, a ver ¿Estamos colgados? ¿Tenía o aquí? ¡Mira, Jaden! ¡Mira, Jaden! Bueno, pues Ahí se le está poniendo el vestido A Melie, vee ¡Para! 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 ¡Cara la vaga! ¡Para! Si, luego abre ¡Aj! Así Este, ella quiere que yo baile ¿Y si se vas a cambiar al cuarto? Al cuarto No, al cuarto nosotros Hace mucho, hace calor aquí No, no, no ¿No sentís calor? Sí, sí Porque si no vamos al cuarto nosotros Ahí está el aire acondicionado encendido ¿Vamos a ir mejor? Porque si no va a poner a sudar ella Vamos para allá ¿Dónde está este? Vamos a ir caminando Vamos a ir allá porque este Ya estoy sudando también Sí Vamos papi Ay, el va se llenando a 15 a 10 Y yo estoy llenando Ya mía me dio calor ¿En la siena? Miren Bueno, pues ahí la van a estar cambiando Yo iba para el aire desde allá Sí Ahorita ¿Está ganando? Sí Bueno, entonces vamos a A empezar a Vos decime dónde me Miren Miren So, no estoy explicando bien el nivel de la cinta No papi no No Espera No pega duro Ahí está Entonces Miren ¿Ahí? Espera, te voy a ir. Porque si se le ve más se va a reventar. Cuidado, papi. Mira. Este está dando vueltas, mi nene. Con el trope. Ahí está la trope. ¿Pero ya no quedó así? Cuidado, papi. Porque ahorita no está... Oye, la misma batería del aire. No. Oye, muchas veces. Ahí se está cambiando. Yo estoy cambiando así. Despacio porque... Igual hay tiempo todavía, ¿no? O sea, son como latados y la gente le gusta. En este, hay que ir bien apretado. Para que se le vea la cinturita, ¿no? Ahí. Mira, es que estoy haciendo dieta. ¿Ah? ¿Sí? Estoy haciendo dieta. Sí, estoy haciendo dieta. Tomaba bastante agua. Siempre tomaba bastante agua, no cenaba, almorzaba, pero lo mínimo para no, no, que no me digas el dieta. Sí, es almorzaba, pero... Sí, es almorzaba, pero... Espérame, poco. Poco que antes. O sea, nada. Porque antes, imagínense, me comía casi cinco torteras. Antes, como un... O dos, o dos, o una y media. ¿Y tu mamá? Mi mamá se está bañando. Se está cambeando. Como ella también se pone en sus costes y igual están con él. Están apoyadas y... Bueno, pues... Si las estoy dejando es porque tengo que apretarlo muy bien. Porque no me tiene que quedar... ¿Sloho? No, muy ancho. No me tiene que quedar guango, mejor dicho. Tiene que verse como que la Nelly fuera o la modelo Como que fuera Si ves una bateria por ahi De aire condicionado Vean aqui a ver como se lo estoy poniendo aqui atras Eso es lo que me lo estoy poniendo Ahi se estan agarrando ¿Y que? ¿En carro? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta puede ser tu nena? ¿En minor? ¿O Will? No se quien era de dos Estaba cayendo Ah si cualquier carro igual tomo Ninguno de los carros esta adornado Como para que estemos pensando en cual va a ir Y no queremos adornarlo por la policia Ah si Porque si miran que hay un carro asi Como se llama van a ver Como que dice que hay A ver algo Yo quiero Porque mas apretado ya no se puede No se escucha la voz de la música No se va a ir 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 Y cuando se va a ir Y cuando se va a ir De veras se juega la chiqui La extrañas? Si Y porque Pero ahi anda Porque no se va a ir Se van a llevar al gato Si Bueno la chiqui dice que se va a ir Es un gato Igual ni que el gato va a andar afuera Nadando en el agua Adentro se va a mantener Los gatos casi no suelen Pero luego se acostumbra Los gatos se acostumbra Por eso tienen su pelito no? Osea Bueno muchachas Neily ya va quedando asi toda chula Esta quedando asi calidad Este realmente pues Como les digo yo me alegro que al fin Al fin Se habia hecho La fiesta de los 15 años Porque Este Si estaba complicado eso De que si va a haber chambelán o no Que una coreografia Que el vestido todavía no estaba Que cambiaron el color de la ropa Que luego esto Que luego que ello Y tantos inconvenientes que poco a poco se fueron Se fueron arreglando Pero al fin y al cabo pues Todo terminó bastante bien Todo terminó bien Y ya Neily se esta alisando Para irse a la fiesta de sus 15 años Y asi quedo Tiempo de vals Tiempo para soñar Nosotros ayer cuando alla si estuvimos Van a ver que letras Que era lo que le iban a poner Y que van a usar al final? De que? Oh my love No 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 Pero No Se No 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 ¿Cómo se le queda viendo? Ya llegó el payaso Ay, no ¿Cómo se llama? A mi Adly, trae una silla a la Nelly Por si se va a sentar aquí O un banco O lo que sea No quiere que lo vayas No, no quiere estar cargando ¿Qué hace lista, Nelly? ¿Qué pasa que pica? Sí, pica La tela, pero así es La belleza no es gratis Ahí está la clutch Hey, no es para usted Levantate el vestido ¿Puedo? Ya Miren, ahí hay una damita Bueno amigos Voy a dejar este video por aquí Ya la Nelly terminó Ya la mostré Ahí está Entonces Vamos a dejarla por aquí Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video